¡Nos vamos preparando para lo que será un festival futbolero lindo más con el que se viene! Quédense con nosotros porque en minutos el Copenhagen enfrentará al Bronby. Aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Les damos una afectuosa bienvenida y compartiremos con ustedes también los comentarios, Fernando Paloma y Mario Tiempes. Continúa la acción en la Liga FC Copenhagen contra el Bronby. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. Sigue buscando el lugar adecuado. No aprovechan la oportunidad y ahora a Isaac Kedierko. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. Se está animando para irse arriba. Se viene el área. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Esto podría generar peligro. ¡Aquí con este lo ganan! Ya viento el arquero, lo dice así. ¡Salvador arquero! Tsunami de oportunidades en el área. ¡Grande reflejo! ¡Grande arquero! ¡Era difícil! ¡Era difícil! ¡Era difícil! ¡Era difícil! Se frustra el córner. Ahí se viene otro córner. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Han perdido la chimbomba. ¡Tienen la bocha y se van volando! ¡Prepara el cañonoso! ¡Se mete en la trayectoria de la pelota! Clarísimo el fuera de juego. ¡Fuera de juego! 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 Recuperar muy bien el balón. Le quedé el balón en peligro. Muy fácil. Disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Ahí se mire el ataque. Pinta bien esta. Ese centro que va a dar ya. Demasiada potencia en el centro. Muchísimo. Seguro la carreta de esta jugadora ha encontrado intercepciones más complejas que esta. Por acá pueden arrancar una contra si quieren. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Esto será lateral. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha logrado recuperarla! ¡Mira cómo sigue con la pelotita atada! ¡Tremenda intervención! ¡Vamos! ¡Tremenda forma de llevarse la chimbomba! ¡Se viene bien pegadito la raya! ¡Vamos! ¡El árbitro dice que hay penalti! ¡Sí, señoras y señores! ¡Tiro de penal! ¡Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto! Fíjate, Fernando, que se salvó. ¡No le sacaron tarjeta, eh! ¡Pero se sancionó bien! ¡Hay expectativa enorme con el disparo! ¡Granda paga del arquero! ¡Se lanza a tiempo! ¡Muy bien el portero! ¡Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por linchada, ya irían ganando! ¡El córner que llega al área! ¡El cabezazo que se me ha desviado! ¡Los protegieron muy bien defensivamente! ¡Vamos! 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 Esta puede ser buena Transporta bien el balón Hay oportunidad de subir por el costado Si lo clava lo gana Chambito el arquero lo dice así Salvador Arquero Tsunami de oportunidades en el área Y este es el final del primer tiempo Y nos ponemos la fila de nuevo Para el segundo tiempo Y el referir dice que hay que seguir jugando Estos segundos 45 minutos Hay un tiro de esquina Y subirán todos Para buscar el gol de la ventaja Levanta la pelota Vaya peligro que llevaba ese cabezazo Y lo ha atrapado como si nada Prepárense para sacar otra vez desde el córner Me ha pegado mal de cabeza Atentos que esto puede ser peligroso Pero esto que no prospera Y miralo como se va el arco rival Y ahí está Pueden aprovechar ahora el primer La gran pregunta Parece que se viene una modificación En este equipo Va la pelota desde el córner A la olla Manda el centro Una pelota perdida Más que perdida Regalada Rápida Transición al ataque Ahí tiene por dónde ir Por la banda Ha cortado bien Isaac Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Este muchacho debe estar enamorado Porque estaba pensando en otra cosa Y no en la pelota El técnico busca cambiar Para mejorar la situación De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Le puede dar Muy buena intervención Bueno, no sé qué quiere que te diga Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles Córner al corazón del área Gran atajada Pero sigue con vida De acá se pueden descolgar En transición Ahí están buscando aprovechar la ocasión Bueno, el primer poste Acá con este lo ganan Gran acción Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Rasmus Falk Jensen Siga adelante Que el camino es suyo Esto puede ser Una jugada fundamental En el partido De este córner Se pueden adelantar Acá se viene Una sustitución Marito Tiro de esquina Al centro del área Tapa el arquero Pero la pelota sigue El Inusi Sigue adelante Buena conducción A mi me parece Que es córner Y si Es tiro de esquina Tiro de esquina Justo al corazón del área Lejos se va la pelota Que buen trabajo defensivo Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Klyber Klyber Regresa y le sigue Tocan atrás Se pone bueno el clásico Lo clavó el visitante Está arriba Fijate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada La verdad Lo hizo De una manera Maravilloso Aguantó Todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que termina en gol Fue bien Abajo Sacará de manos Ojiente frente Pase Muy buen corte defensivo Hay ley de la ventaja Pita la falta El árbitro Y ahora ¿Qué hace? Estos aficionados No quieren perder el partido Que por ello No sea que lo pierden Que no quede por intentarlo Por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen En el partido Se pueden abrir posibilidades acá Tremendo ese pase Gol Y este chico Este en llamas El segundo gol Del partido A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón filtrado Que generó el peligro Por favor A esta distancia No esperábamos Los resultados Y conecto la pizarra Dos a cero Se viene el saque de manos Llegaron a presionar Arriba al jugador La jugada continúa Por ley de ventaja Hasta acá llegó La cosa para el rival Acá están consiguiendo Un tiro libre Uy de la que acaba de zafar Estaban ya para sacarle La trajeta Solo le dijeron Que esto no se repita Se viene Increíble Llegó con los coles Y será un rabo El tercero del partido Después de un gran centro Si el que cabecea Le pega bien Hay un 90% Que esa pelota Vaya adentro Y hoy se dio El centro fue perfecto El cabezazo Inmejorable Y la pelota Terminó en la red Levanta en el cartel Que dice Que se juegan Cuatro minutos más Increíble El Ionussi Sigue ganando Terreno con la pelota Recupera Yoko Keichense Y bueno Ahí le regalaron Ni siquiera Una mantita Le dieron Para guardar el peluche Hasta acá Llegamos El clásico Es historia Para los locales Ahora mismo Es difícil Hasta reconocerse Tras la derrota Sufrida En este partido Tan importante Señores Si vemos el resultado Está claro Como Juan 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 Es decir Por lo menos Estaba en la cancha Porque Juan No pusieron Ni las manos El rendimiento Ha sido Terrorífico En el día De hoy En el día No es Aus Entre Ya No es 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 Gracias.